Vamos a bailar en esta linda grabación, mira que hermosa rola Y de esa manera si se lo voy a dedicar con bastante cariño para usted Que viene a bailar, viene a disfrutar de los temas sabrosos, temas lindos Que están naciendo en esta cabina, renacen porque ya eran temas viejitos Les mandamos a poner chiquichá y se escucha más sabroso ¡Vamos a bailar! ¡Vale! 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 Así se trajo la armadura, chico, en ese no te va a pasar nada, hijo, eh ¡Ahí le va! ¡Chaca, chaca, 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 chaca ¡Eso tema le va a encantar, mira! Y se va para todas las redes sociales, mi rey le va a venir ¡Suéltelo! ¡Sá, sá, 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 ahí le va! ¡Abrazo, mi rey, mire! ¡Abrazo, mi rey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Abrazo! ¡Toda la banda de la... La chilanga banda ya presente, Tormenta Solidera Porquito Rupa ya presente Lo mejor de lo mejor es chaca, chaca, gracias El chilango La mera, 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 mera Vamos a sacar saludos El Isidro, el chavo Esa es tu es, con bala Y veis y volé Tormenta Solidera con nosotros, mira ¡Vamos a bailar! ¡Chula, cumbia! Es el sonido de Marruma contigo, llegamos A ver qué muchis más nos vamos Esta noche estoy contigo, apoyando como siempre, aquí estamos ¡Barquitos! Esta noche para la buena, el bonzón, el llenio azul Con especial patín, el Isabel Esnuqui Codines, Carismán, Dica, Miki, Jack Es Esnuqui Ledi Bis Esa chiqui Raquel Romero Rizueña Organización Pabé Marquitos Pabé Toda la banda de Tlope Guerrero con nosotros Comisarios del Diente Café ¡Vamos a bailar! ¡Puro Fabé, mira! ¡Puro Fabé, mira! ¡Va otra vez, va otra vez, va otra vez! La, 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 la ¡Vamos! ¡Dicen desde el Tlope Guerrero! ¡Somos una banda! ¡Jalamos! ¡Aquí estamos! ¡Ese sapo, chibi, roche y canto! ¡Para especial para zarras y los que pasaron con nosotros, mira! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, me encanta esa rola, mira! ¡Ya estamos presentes, Pedro Diamante, la banda de Tlope! ¡Un saludo especial a la banda de Tlope! ¡Abrón! ¡Dice como en la cena y la mujer dormida! ¡Llegó la mejor organización que nunca se arrodilla! Los Incomputibles en Nueva York ¡Venga con sabor, parece famosísimo! ¡Oso, el pequeño Jerry! ¡En clase de guitarra, el policía del sexual! ¡Ese chapo, Carmen, el famoso Rudy! ¡Esquipi! ¡Ese famoso Gaby, el colorado! ¡Manuel Postle! ¡Sonido California! ¡Cuál es especial para el monje nativo! ¡Y los que pasaron con nosotros! ¡Marcos en vivo! ¡Marcos en vivo! ¡Para mi canalito escorpión, un saludo especial! ¡Ahí va! ¡Dice de Guerrero! ¡Somos una organización y hicimos villanos de sabor! ¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! ¡Publicías el villano! ¡Ese Fabián Calleca, el policía del victoriano! ¡Dieguito Carlos! ¡Ese nano Cesar y Taxi Daniel! ¡Ivan! ¡Ese rayito, la guerra, juezos Manuel! ¡Diño triste, la banda de Guerrero! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora bonito! ¡Ahora con sabor! ¡Van a especial para todos! ¡Jesús Flop! ¡Azaflopla en el raro de parte del amigo Chicano Record! ¡Vamos a oirá! ¡Dice como el viento y la maré! ¡Somos y famosos del barrio! ¡Aquí en donde quiera estamos igual para el bueno! ¡Vamos a bailar chido Jr. ¡Ese cuartero, Matriz Gasparín! ¡Ese Tipe, Rocas, Cumpia, Cías! ¡Ese Abel, Jordan, Crescensio, Axelito! ¡Ruso, Chupal! ¡Ese Flores, Anabeschi, Bebé Mari! ¡Para Noelia Sanocha presente contigo, Jorrito Rumba, verás! ¡Jorrito Rumba! ¡Vámonos! ¡Cuéntalo! ¡Ajá! ¡Venga con sabor bonito, verás! ¡Jorrito Rumba! ¡Ya se va la rola! ¡Aza Cholula! ¡Vamos! Los psicofutiles de Nueva York ¡Hoy presente! ¡Ay! Bueno, mis jóvenes, ¡hazay nada más con esa hermosa rula! ¡D.J. Kennedy en la meca!